Bueno, ¿y cómo va a estar el tiempo en las próximas horas? Recordamos y reiteramos, bastante calurosa la jornada, pero ojo, porque se viene nuevamente un descenso de la temperatura. Así mismo es, sí. Para el fin de semana. Un cambio rotundo nuevamente en cuanto a la térmica. Vamos a ver los datos actuales de parte de la dirección de metrología. Si me acompañan para ver, vamos a ver cuánto tenemos ahora mismo en cuanto a temperatura. Sí, un clima realmente bastante agradable, hay que decir algo cálido. También 31 grados, cielo nublado, sensación térmica un poquito más alta de 32 grados, 4. La humedad del 49% y velocidad del viento a 38 kilómetros por hora del sector norte. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención porque no hay pronóstico de lluvias, si al menos es lo bueno en cuanto al porcentaje de humedad principalmente. Va a ir rondando la temperatura de entre 31 a 34 grados en horas de la tarde. Todavía mucho calor, sí, para esta tarde. Luego en horas de la madrugada va a ir descendiendo, va a llegar a los 23 grados. Vamos a ver ya cómo va a estar el tiempo mañana viernes, sí, feriado por la paz del Chaco. Ya con el pronóstico extendido, parcialmente nublado, mínima de 23, máxima de 34 grados. Mucho calor también para mañana viernes. Atención para el sábado, ocasionales tormentas eléctricas. Mucho cuidado con esto, mínima de 15, máxima de 25 grados. Atención para el domingo porque baja la temperatura para este domingo. Parcialmente nublado, mínima de 12, bastante fresco. Máxima de 22 grados, sí, para el lunes. También bajas temperaturas al amanecer, 16 grados. Luego 28 grados de máxima. Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas en la jornada de hoy jueves 11 de junio. Vamos primeramente con el dólar. En la compra se encuentran 6.550 guaraníes y en la venta en 6.600. Vamos a ver cómo se encuentra el euro en la jornada de hoy. En la compra se mantienen 6.400 guaraníes y en la venta 7.050 guaraníes. Vamos con el peso argentino a ver cómo se encuentra hoy. En la compra se mantiene también en 45 guaraníes y en la venta 70 guaraníes. Atención con el real. Sí, vamos a ver cómo se encuentra la compra también. Manteniendo en 1.240 guaraníes y en la venta 1.320. Por un momento de hablar de las emociones de esta jornada. ¿Usted como mamá le inquieta o no la posibilidad de pensar que su hijo va a volver a clases? La verdad que sí. Sí, porque tiene que ver mucho con el tema del distanciamiento. Los chicos son muy cariñosos de repente entre sí. Claro. Y la verdad es que preocupa bastante esta información de que supuestamente se podría volver. Bueno, veremos. Esta es la noticia que me inquieta en esta jornada porque se maneja la posibilidad. No hay un 100%, pero sí ya se habla de la posibilidad de que los niños vuelvan a clases allá por septiembre aproximadamente. Bueno, el Ministerio de Educación está analizando cuatro posibles escenarios y protocolos para el reinicio de las actividades escolares. Pese a que semanas atrás se había confirmado que las clases presidenciales no se realizarían hasta fin de año. Incluso el presidente había dicho en un momento dado, no, las clases y las fronteras, lo último, a fin de año. Bueno, aunque las autoridades mencionan que la vuelta sería voluntaria, esta situación preocupa. Preocupa bastante porque sería uno de los principales puntos de contacto entre estudiantes, trabajadores del sector de la educación y los padres de familia. Aún reitero, no está nada definido y va a depender mucho de la evolución de las fases cuya estadística, números y evaluación tiene única y exclusivamente potestad el Ministerio de Salud. Pero se abrió la ventanita de la posibilidad de que las clases vuelvan antes de que termine este año. Septiembre aproximadamente. Esto sí me preocupa porque tiene que ver con el sector de blanco, los médicos, los enfermeros, enfermeras que están ahí en la línea de batalla contra esta enfermedad. Nuevamente, frente al Ministerio de Salud, los profesionales de blanco pertenecientes a esta primera línea de lucha contra el COVID-19, claman por equipos de bioseguridad suficientes. Lo están haciendo desde hace tres meses, desde que se declaró la cuarentena, desde que se conoció que esta enfermedad llegó a Paraguay. Además, piden el pago de las gratificaciones económicas que se prometió, del nombramiento de profesionales también, a quienes también se les prometió, pero dicen ellos no se cumplió. Piden que el propio ministro Massolini los reciba. La protesta es ahí, sobre la calle Petirós y casi Brasil. Hay una dotación importante de policía que está reguardando para que no haya ningún tipo de incidentes. Y también ya hubo algunas escaramuzas, algunos reclamos por parte de conductores que precisamente piden que se libere esa importante arteria en el microcentro de Asunción. Y esto me alegra porque es una aplicación para poder o denunciar maltrato de animales, o por ahí si necesitas compañía, bueno, adoptar una mascota. La aplicación lanzada por la Dirección Nacional de Protección, Bienestar y Salud Animal, quienes pusieron en marcha esta aplicación para denuncias y adopciones. También servirá para realizar denuncias de estos maltratos que lamentablemente se dan con frecuencia. Y si por ahí quieres una compañía, un animalito que te pueda ser de compañía, bueno, también está la posibilidad de la adopción. En ese sentido, es importante destacar que la mayoría de la gente todavía utiliza los teléfonos inteligentes, bueno, los teléfonos para denunciar. Y ahora con los teléfonos inteligentes y esta aplicación, uno vuelve mucho más rápida la comunicación justamente con esta dirección. Y recordar, ojo con esto, recordar que por primera vez en nuestro país se condenó a alguien por maltrato y crueldad animal bajo la ley 5.892 barra 17. Julio Alberto Rivas fue la primera persona a la pena máxima, incluso, de dos años con suspensión a prueba. Pero bueno, está ya la justicia aplicando la sanción legislativa para aquellas personas que maltratan y se compruebe este maltrato a cualquier tipo de animal. Pero si quieres por ahí adoptar a una mascotita, comunicate con esta Dirección Nacional de Protección, Bienestar y Salud Animal. Tres horas con veintiún minutos, Carlos Televidentes, nos vamos frente a la ANDE, donde continúa esta situación realmente bastante preocupante. Ahora ya con la intervención también por parte del senador Salim Buzarkis. Estamos ahí con nuestra compañera Fernanda Chamorro. ¿Qué es lo que se vive en estos momentos en ese lugar? Fernanda, buenas tardes. Así mismo, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Angie, Carlos, el saludo también para los televidentes. Y estamos abordando porque sigue aquí, en este caso, realizándose la sesión. Podemos decir que el senador Buzarkis está participando de manera virtual. Y vamos a compartir también a la par que vamos compartiendo lo que va ocurriendo aquí. También queremos hablar y escuchar un poco qué está pasando con la sesión virtual de la Cámara de Senadores. Se está hablando ahora, la senadora de Ciremasi, porque hace unos minutos, al empezar a tratar este proyecto, la senadora Lilian Samaniego fue quien pidió finalmente que se trate en un periodo reciente ocho días. Es decir, que se postergue este proyecto de ley por ocho días, de lo que tiene que ver con la posible exoneración de facturas de hasta mil kilovatios de facturas de ANDE y también de la ESA. Compartimos con ustedes lo que están mencionando a estas horas de Ciremasi. Tener los datos técnicos porque podemos dañar a una empresa que con todas sus cuestiones no van a comparar. Pero por favor, se está subsidiado. En serio. O sea, si ese es el plan, dañar financieramente a la ANDE. Señores, me opongo rotundamente. Y me opongo a la estafa, por supuesto. Pero tiene que venir y explicarnos cuál es la magnitud efectivamente. Así que ese es mi argumento, que no es el de Pedro porque no tuvimos tiempo de discutir, porque lo queríamos escuchar. A Kencho ya sabemos, hay un millón de personas realmente protestando. Hay un millón de personas. Es una estafa generalizada. Por supuesto que cualquier estafa de 100 o 200 o 300 mil personas está mal. Y ya le dijimos eso al presidente de la ANDE. Por eso termino, presidente. Sin olvidar esa junta de saneamiento. Acá se mete todo. Junta de saneamiento es fuente 30, señores. Hay gente que tiene su casa quinta en San Bernardino y en otros lugares que le viene 150 mil guaraníes la ANDE o 200 mil guaraníes la ANDE. Pero por favor, en la junta de saneamiento hay estancias y un montón de cosas. Y es fuente 30 que depende del Ministerio de Salud. Pero no. Una semana se puede esperar, señores. Salvo que queramos, decía acá, hacer el populismo total, ¿verdad? Algunos. Y no me estoy refiriendo al senador Salín. Decir a la gente para que se vaya a trancar en diputados como la famosa ley de gasto superfluo. Que la misma bancada que apura acá, trancaya. No, yo por lo menos no me presto a este jueguito. Y a nadie se le va a cortar. A nadie. Porque eso está en la ley. Gracias. Presidente. Presidente. Presidente, no es 700 mil, es 400 mil 40 y algo. No es 700 mil. Eso no es. Presidente. Micrófono, presidente. Vamos a someter a votación. Presidente. No es 700 mil. Previamente la votación, presidente. Usted nos puede. Ya, ya está, vamos a entrar en. No es 700 mil. Es 400 y algo mil. No es. Vamos a someter a votación. Lo que esté de acuerdo con la moción de orden planteada por la senadora Lilian Samaniego. Presidente. Presidente, quiero hacer una. Quiero hacer una aclaración sobre mi moción. No es. 700 mil es 400 y algo mil. Preciso. Quiero hacer sobre eso. Senadora Lilian Samaniego, si puede ser breve en su moción. Breve, presidente. Voy a cambiar mi moción. Voy a pedir aprobación en general y su tratamiento. Postergación. Y avalo lo que. Acompaño lo que dijo la senadora de Cire. Más. Sí. Vuelvo a decir. Esto va a tener consecuencias. Entonces, administrativa, jurídica, de todo. Seamos serios. Y mañana mismo le podemos convocar al presidente si tenemos la voluntad política. Aprobemos en general y su tratamiento. Posterguemos y convoquémosle a la cabeza de esa institución y seamos serios, presidente. Esa es mi propuesta finalmente para la votación. Presidente, yo como preceptista tengo derecho a aplicar. Bueno, yo tengo derecho a aplicar. Esta es una moción que plantea la senadora. Tengo derecho a aplicar. Que tenemos que someter a votación una vez que se vote en general esa propuesta, senadora Samaniego. Entonces, si usted retira su moción de postergación por ocho días, lo que ahora la mesa va a hacer es someter a votación. Y ahí usted puede plantear la moción. Bueno, voy a proponer ahí en el momento que sea adecuado. Presidente, tenemos que escucharle al proyectista si está de acuerdo con esta moción. Para saber qué es lo que nosotros vamos a hacer, lo que estamos acompañándole a Salín Buzarkis. Así mismo, presidente. Creo que el proyectista debería hablar. Le conseguimos la palabra al senador Buzarkis. Presidente, yo quiero aclarar que los mil kilowatts no son 700 mil dólares. Eso no es cierto. 500 kilowatts son 229. La moción, la moción, si puede, no entre en la parte directamente de los consumos o no. Bueno, hagamos el procedimiento que corresponda, que se vote en general y después vamos a discutir en particular. Bueno, ya está. Vamos a someter entonces la votación en general. Ahora, la senadora Zamaniego, usted puede plantear... Vamos a aprobar primero y posteriormente le concedemos la palabra a la senadora Zamaniego. Lo que estén de acuerdo... Voto nominal, presidente. Nominal. Bueno. Vamos a someter a votación nominal. No hay oposición, luego. Entonces vamos... No sé. Propongan nomás ya la votación si todos van a votar a favor de la aprobación en general, presidente. Por eso justamente le decía, no hay oposición. Entonces no sé la razón por la cual vamos a someter a votación nominal. Vamos a someter a votación, ¿no? Votamos directamente con los cartones de base más rápido. No hay oposición. ¿Qué votamos, presidente? ¿Votamos la...? En general. En general. Mayoría absoluta. Unanimidad. Unanimidad. Muy bien. Ahora le concedemos la palabra a la senadora Lilian Zamaniego. Gracias, presidente. Y bien concreta. Al aprobar esta... Si se aprueba en forma general cada uno de estos artículos, esta propuesta, sin precisar el alcance en relación a la categoría del usuario, a todo lo que va a implicar esto, a las consecuencias administrativas, económicas, vuelvo a decir, jurídicas, todo, para todos los ciudadanos paraguayos, requiere de tener los conocimientos técnicos de esa institución y todo lo que va a significar. Y vuelvo a decir, si la ANDE cometió errores, tiene que rectificarlo y que venga a explicar el responsable de esa institución. Por lo cual, presidente, ahora propongo la postergación lo más temprano, o sea, lo más rápido que se pueda. Mañana, el lunes, a más tardar, como sugirió el senador Rodríguez, que acumulen toda la información y vengan el lunes, posteriormente a la convocatoria que va a tener el ministro de Salud, y nos explique. Y ahí hagamos, tomemos la decisión ahí, de convocar a una sesión extraordinaria sobre este punto, en particular sobre este proyecto de ley, y decidamos con seriedad este tema, presidente, respetando y valorando la presentación del senador Buzarquis. Esa es mi propuesta, presidente. Con el punto, presidente. Bueno, sesión a través de los sistemas informáticos de la Cámara de Senadores. A la izquierda lo tenemos justamente a Salud Buzarquis, que es el proyectista que desde ayer está allí, fue a la casa a dormir, esta mañana muy temprano regresó frente a la ANDE. Fernanda, bueno, aprueban por unanimidad en general este proyecto de ley, todavía se debe tratar en forma particular, incluso está la propuesta de la senadora de convocar incluso al jefe de Estado. Así mismo, y convocar también a las autoridades aquí de la ANDE, era lo que decía más temprano Lilian Samaniego, porque era la primera en hablar, incluso después del proyectista. Ahora lo que plantean es por lo menos una posibilidad de aprobar, como ya lo hicieron en general, pero los puntos, los artículos de este proyecto son los que preocupan, porque lo que decía en este caso más temprano Salud Buzarquis es que se alcanzaría a una cantidad de personas, sin importar básicamente la categoría, sino el consumo de mil kilowatts. Eso era lo que se tendría en cuenta. Ahora está todavía aquí repasando también algunos detalles de su proyecto Salín. Sí, entonces, importante aclarar que es mayoría absoluta por unanimidad, se aprueba el proyecto en general, todavía no está estudiado en particular de los puntos, de los artículos, justamente de qué manera o cuál va a ser el criterio que se va a utilizar justamente para la exoneración. Exactamente, y no olvidemos que aquí no solamente hablamos de ANDE, hablamos también de ESAB. ESAB. Eso hay que tener mucho en cuenta. Y aquí lo que estaban diciendo quienes estaban, por el momento, vamos a decir, en contra de tratar de forma unánime, ya rápida, este proyecto, lo que decían era que se iba a generar un perjuicio económico al presupuesto de la ANDE para el año que viene. Porque hablaban, por ejemplo, Miguel Kencho Rodríguez, decía de que la ANDE, por ejemplo, factura alrededor de 920 millones de dólares. Y el promedio de facturación es de 75 millones de dólares por mes. Y acá se habla, según Boussarkis, de que la exoneración conllevaría unos 60 millones de dólares por mes menos a la ANDE. Entonces, ahí es donde generan también esta controversia económica de qué pasará con el dinero. De esto depende del presupuesto del año que viene de la ANDE. Y cuestiones así que tendrán que detallarse más. Es muy importante todo esto y el análisis que se debe realizar punto por punto, Carlos Fernández, televidentes, teniendo en cuenta que esto va a traer consecuencias jurídicas. Lo que decía también la senadora Lilian Samaniego y, bueno, otras consecuencias también. Administrativas y jurídicas. Bueno, Fernanda, regresamos en cualquier momento. La aprobación en general de este proyecto de ley. Todavía se tiene que estudiar en particular y la posibilidad de que las máximas autoridades de estos sectores puedan brindar más detalles ante el plenario. Gracias, Fernanda. Regresamos en cualquier momento. Gracias. Bueno, 13 con 34. Muchísima información en esta jornada. Vamos a hablar también de lo que va a pasar en las próximas horas con relación al fin de semana. El tiempo que podría cambiar hacia su temperatura. Vamos a tener una charla muy interesante. Vos como mamá que tenés que lidiar con tus chicos y las clases virtuales. Vamos a hablar con una profesional especialista justamente en el manejo de esta situación y a ver qué nos puede recomendar y enseñar de cómo manejar a los niños. Muy importante realmente todas estas informaciones que vamos a ir avanzando también conforme va pasando primera edición. Pero luego de la pausa, sí. Y lo último, en instantes, después de la pausa, comentamos qué pasó en la Corte. Finalmente, la Sala Constitucional decidió rechazar la acción de inconstitucionalidad de la Contraloría. ¿Qué significa eso? Que sí se va a poder acceder a las declaraciones juradas de las máximas autoridades de este país de los últimos 20 años. Declaración y resolución histórica. Después de la pausa. Viceministro Juan Carlos Portillo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludos cordiales a la audiencia que estamos. A ver, ¿me escuchás ahí, viceministro? Sí, escucho. Perfecto. Sí, ahora sí. Ahora sí te escucho, viceministro. Bueno, todo listo. Esta tarde a las 19, ¿qué habrá desde Salud Pública, doctor? Bueno, está prevista la conferencia de prensa del ministro Mazoleni, que habitualmente se desarrolla los viernes por la mañana, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta lo del 12 de junio, se adelanta para el final de la tarde de hoy. Y en líneas generales, creo que ya es más que evidente que vamos a estar pasando a la siguiente fase, a la fase 3, dentro de lo que es la cuarentena inteligente. Ya está redactada la... no sé si va a ser decreto, resolución. ¿A través de qué va a determinarse esto, viceministro? Es un decreto, claro. Es un decreto. El equipo técnico estuvo trabajando, está trabajando en esto, se está poniendo a punto. Y probablemente hoy se haga el anuncio y el decreto finalmente sea promulgado mañana, más bien, ¿verdad? Pero ya todo, digamos, preparado como para que la fase 3 arranque el día lunes. Bueno, una noticia más que positiva realmente, doctor, teniendo en cuenta también todos los protocolos que se van a llevar a cabo con todos los sectores en esta fase 3. Ahora bien, en cuanto a los contactos que se tuvo en este paciente afectado en un asentamiento en Roque Alonso, ¿se tiene más novedades ya con respecto a este tema? Bueno, se está haciendo el relevamiento de datos de los contactos, como ya es sabido. Hay que armar el mapa o la red de contactos de este caso positivo. Es comprensible que haya preocupación en la población, ¿verdad? Pero yo creo que es oportuno transmitir también un mensaje de tranquilidad, de calma a la gente. Probablemente este caso positivo interactuó con otras personas antes de conocer que estaba infectado. Y a partir de allí es posible que se den algunos contagios, pero no hay que tener miedo. Al contrario, instamos a la población que pudiera estar afectada o a la que el equipo técnico de salud pública llegue y interroga en relación a antecedentes epidemiológicos, colabore, ya que esa es la mejor manera de rápidamente establecer un cerco en lo que se refiere a posibilidades de propagación de la infección, ¿verdad? Si queda algún nexo o algún contacto no identificado sin saberlo o deliberadamente, inclusive este podría estar contagiando más adelante a otras personas. Así que es muy importante aportar la información veraz, oportunamente, de manera que ese mapa epidemiológico lo más rápido posible ya esté dibujado y a partir de allí se proceda a la toma de muestra y diagnóstico de los casos, ¿verdad? Para confirmarlo o descartarlo. Se habla preliminarmente de 30 contactos, evidentemente, esto con el paso del tiempo y también dependiendo mucho de la colaboración de toda esta comunidad, de todas las personas que tuvieron contacto con este paciente, podría ascender también. Claro, es así. Hay que tener en cuenta que esa red primaria, digamos, es la que probablemente tuvo algún tipo de contacto directo. En el caso de encontrarse entre estos contactos algún positivo, a su vez ese caso habrá tenido en algún momento relacionamiento con otras personas. Entonces, hay que ir avanzando en la medida en que vayan confirmándose fundamentalmente más casos positivos en el diseño de esa red de contacto hasta llegar al último eslabón de la cadena, digamos, y determinar que alrededor suyo ya no hay caso positivo. Con lo cual, de esa manera se estaría bloqueando la posibilidad de una mayor propagación y es por eso que es muy importante el apoyo ciudadano al momento de que le sea requerida algún tipo de información desde el punto de vista epidemiológico. Doctor, volviendo al primer tema, antes de olvidarme, de lo que ya públicamente conocemos cuando arrancaba esto de las fases 1, 2, 3, para lo que arrancaría el lunes, de lo que ya conocemos de fase 3, ¿hay algo que se incluye o algo que se excluye de lo que ya públicamente se sabe? Bueno, si tomamos como referencia la planificación inicial de la fase 3, según había sido expuesta cuando el ministro Matoleini lanzó la cuarentena inteligente, podemos mencionar que el sector gastronómico estaba previsto que se reactive en la fase 4, se hará en esta, ese relanzamiento, con la posibilidad de recibir a clientes en los locales gastronómicos. Se activa, se habilitan también los gimnasios, en lo que se refiere a actividad deportiva, colectiva, amateur, lo relacionado, por ejemplo, con el fútbol, torneo de clubes sociales, alumnos tendrán que esperar a las fases 4, se permite deportes, hasta aquellos que pueden jugarse en pareja, en el caso del tenis, por ejemplo, la pesca, dos personas por embarcación, a ver qué más podríamos decir que queda habilitado, lo relacionado con la academia, tanto deportiva como artística, hay una restricción en cuanto al número que refiere, es decir que, por ejemplo, la academia de fútbol, la escuela de fútbol todavía no podrá relanzarse, a nivel universitario se va a permitir toma de exámenes, defensa de tesis, las clases deberán seguir siendo virtuales, algunas clases prácticas podrían ser autorizadas, sobre todo las relacionadas con cursos, donde se enseñan profesiones, o lo relacionado con mandos medios, digamos, que tienen un componente teórico, y otros prácticos que, bajo un protocolo estricto, podrían desarrollar estas últimas actividades. Genial. Vamos a estar pendientes. Hoy, en vivo, entonces, para todo el país, el ministro hace este anuncio a las 19 horas, desde Salud Pública, otro. Es así, Carlos. Excelente. Viceministro, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu gentileza. Gracias a ustedes por este contacto, que te ganan un congreso de jornada. Igualmente, gracias. Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud. 19 horas. Vamos a estar ya arrancando, pendientes. El informativo 24 horas con esta conferencia de prensa. Hay que estar muy atentos, porque ahí va a explicar también ciertas cosas que tienen que ver con lo que se incluye en esta nueva fase. Bueno, 14 con 9 minutos. Le preguntaba hace rato usted, como mamá, ¿le costó y le sigue costando el manejo de los chicos en la casa, ese confinamiento, el encierro, las clases, las tareas? Muchísimo, realmente. Y, de hecho, estoy acá con el teléfono celular, porque a través del teléfono, acá también estando con todos ustedes, estoy verificando también tareas desde la casa, acá en el lugar de trabajo. Y, bueno, yo no me imagino realmente, porque yo tengo uno en edad escolar y un chico que, lastimosamente, tuvimos que desmatricularlo, porque está en el nivel inicial, está iniciando el prejardín. Entonces, en ese caso, digamos, tuvimos que tomar esa determinación drástica, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacer el tema? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo también afecta esto a los niños? Y qué hacer con los excesos de tareas online, que no estamos acostumbrados habitualmente. Y hemos invitado a la profe Gabriela Araujo, ella es especialista en estimulación temprana. Y agradecemos su tiempo también. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a los televidentes también. Bueno, ¿cómo hacer para manejar esta situación, su Géneri, muy nuevo para todos? ¿Cómo controlar a los pequeños? Así mismo. ¿Cómo controlar a los chiquitos en esta época? Nosotros estamos así como que hasta acá de tareas, y queremos saber qué hacemos con ellos, tenemos que tener, por sobre todo, muchísima paciencia, tenemos que tratar de alternar las horas, no hacerlos todos de una vez, tenemos que tratar de cambiar de lugar en donde estamos habituados a hacer la tarea. Entonces, los chicos también van a sentirse un poquito más liberados porque la sobrecarga de trabajo es lo que produce en ellos una especie de ansiedad, es lo que produce en ellos también una falta de apetito, muchas veces inclusive ni siquiera quieren dormir. Entonces, haciendo estos pequeños pasitos, podemos sobrellevar bien lo que viene a ser esta cuarentena. Sí, totalmente, licenciada. Y lo que tiene que ver principalmente con eso, porque, bueno, en mi caso al menos siempre decimos esta frase, se hace lo que se puede, pero esa actitud, esa buena actitud que debemos de tener como padres también, tenemos que transmitir también a nuestros niños, en el sentido de que poder justamente transmitir algo positivo y no llenarlos de tareas, sino que hacerlo, digamos, de forma más organizada en la casa. Así mismo, realizar una rutina de trabajo en el cual ellos puedan ser partícipes también, podamos preguntarles qué tipo de tareas podemos hacer, incluir juegos, canciones, bailes, cosas que a ellos les guste, les agrade, que también puedan tener un momento en el cual ellos puedan pintar, que puedan dibujar. Todo eso dentro de lo que viene a ser la tarea, que no netamente sea una larga tarea, bien extensa con todo lo que le está indicando el colegio, la escuela, dentro de ello también implementar muchas cosas para que ellos puedan tener ese interés que ya de repente se pierde cuando ya es mucho la tarea. Y a ver, el tema del sedentarismo, porque también eso complica mucho, como no están en los colegios, no corren, están en un metro cuadrado, a veces se te va con la comida, el sedentarismo, la falta de ejercicios. La ansiedad. La ansiedad. ¿Cómo se plantea eso, profesora, dentro de la casa? ¿Cómo romper esa barrera? De repente no tener todo a mano. Eso de tener todo a mano es lo que hace que nosotros tengamos ese sedentarismo de tener la fácil accesibilidad a las cosas. Tenemos aquí el control, aquí ya tengo mis papas, entonces ya tengo los pies ahí arribitas de la mesa y ya no tengo una actividad para hacer más que sentarme y estar ahí. De repente subir las escaleras, salir a regar el patio, las plantas, estar un poquitito más activo, el moverte, hacer cositas pequeñas dentro de la casa que resulten significativos para nosotros, pero la verdad es que ese movimiento que nosotros necesitamos el día a día de no facilitar muchas cosas es lo que hace que nosotros tengamos el sedentarismo, alimentarnos bien por sobre todo también, para que tengamos fuerza, para que tengamos energía y esa energía podamos quemarla. Sí, totalmente, porque se da esto de que en esta época es como que los niños, cuando los padres empiezan a trabajar también en estas fases también de cuarentena inteligente, los niños se quedan, digamos, en casa, al cuidado muchas veces de otras personas y ese control debemos de tener realmente y bueno, tratar de organizarnos también con el tiempo y esto muy importante también, tener una conversación, digamos, mucho más afable con las instituciones educativas en el sentido de no imponer horarios, por ejemplo, muy estrictos con la entrega de tareas. ¿Esto debería de ser así también? Así mismo, que el lazo de lo que viene a ser la institución con los padres sea también algo en el cual puedan ser llevaderos, que no tenga una sobrecarga, que generalmente nosotros a la sobrecarga de tareas queremos decir de que supuestamente viene a ser una institución que tiene más, a ver cómo te digo, relacionamos como que si tiene mucha tarea, el niño entonces está súper educado, está súper estimulado y no es así. Eso también acarrea en ellos un estrés y la profesora más que nada tiene que saberlo, hablarlo con los padres, entonces tener más accesibilidad, más, como le digo, el balance por sobre todo, para que ellos puedan tener un momento en el cual no todo sea tarea, sino también para que puedan ellos intercalar. ¿Y cómo se le pone el límite a los chicos? Porque están encerrados en cuatro paredes, en un metro cuadrado, por lo menos antes poder llevar al parque y ahí se distraen, corren, sudan, se cansan, vienen a la casa y a la cama, pero ahora están ahí encerrados y de repente es muy difícil poner límites. Con muchos hermanos también, dos, tres chicos de diferentes edades. ¿Qué dice la psicología al respecto? ¿Cómo hacer eso, profesora? Bien, a los dos años inicia esto de la falta de límites porque es la edad en donde ellos empiezan a conocer absolutamente todos, piensan que son unos pequeños superhéroes, entonces es ahí en donde nosotros tenemos que trabajar con los límites, no acceder a sus berrinches, estar tranquilos en el momento en el cual ellos están realizando un llorisqueo. Una vez que eso le pase, nosotros conversamos con ellos acerca de su actitud y si es que nosotros llegamos a los seis años, no pasamos esa etapa de los dos años donde le pusimos los límites, recién a los seis años tenemos que empezar y tenemos que como padres ser bien firmes en la postura que tomamos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos dejamos entorcer un poquitito el brazo, es ahí donde ellos tienen más fuerza que nosotros y es ahí donde ellos ponen el límite en nosotros y nosotros no en ellos. Ah, ya. Vos sabés que entonces los dos años claves, dos y seis, que son los momentos donde uno tiene que bajar línea, porque cuesta muchísimo, se te tira al suelo, te hace berrinche, te hace berrinche, finalmente, cansado uno, termina cediendo. Y ellos son sumamente inteligentes, te prueban permanentemente, de saber hasta... Y te están probando tus límites, entonces, ¿dos o seis años son las edades sugeridas en la psicología para poner estos límites? Estas son las edades, es más, la etapa de los dos años viene a ser la adolescencia dentro de los niños, es la adolescencia de niños, la etapa de los dos años, así es que ahí, mami, es donde tenemos que poner los límites y ya después esto va a ser mucho más llevadero, y ya la conversación con ellos va a ser mucho más fluida. No digo que no vamos a volver a tener inconvenientes, porque siempre vamos a tener algún y otro traspié, pero dialogando con ellos, negociando con ellos, se puede, y muchísimo. Ya, y sobre las actividades extraescolares, las actividades entre papá, mamá y chicos, lúdicas, ¿qué se recomienda para...? Porque, ¿cómo el tema del cerebro tipo músculo? Si no ejercitas atrofia. Así mismo, nosotros lo que realmente yo estoy recomendando es que los chicos puedan ir jugando con lo que tienen en casa. Si de repente ellos tienen una pelota de básquet, bueno, utilizarlo, si tienen una pelota de fútbol, utilizarlo, hacer un pequeño espacio dentro de la sala, dentro del comedor, y hacer para que ese lugar sea un lugar de esparcimiento y que ellos puedan jugar varios tipos de juegos. Es más, podemos crear juegos derribando vasos, derribando botellas, podemos hacer también pequeños circuitos dentro de la sala para los que tienen poco espacio y no tienen patio. Hay muchísimas opciones que los patios pueden ingeniarte, inclusive recordar los juegos que antes hacíamos para poder recrear a los chicos y que ellos también puedan tener una diversión sana, por sobre todo. Sí, sí, totalmente. Esta interacción con los padres tenemos que tratar de reforzar y más todavía en esta etapa, profe, y más todavía teniendo en cuenta que tenemos tiempo, de repente los fines de semana, si es que no tenemos un espacio, tratar de jugar con esas cosas, así como nos estabas comentando de lo que tenemos en casa, tratar de ingeniarnos un poquito y hacer volar la creatividad. Así mismo, porque yo sé que los patios muchas veces nos limitamos, y queremos todos de afuera comprar los juegos y darles así nada más. Eso de crear, traer un cartón, cortar el cartón, pintar con ellos, eso también es una actividad. Entonces, es ponerse nada más las pilas y vamos a ver de que por el camino se nos ocurren miles de ideas y terminamos siendo grandes profesores porque es lo que ahora ellos están necesitando, ¿verdad? Unos papis profesores, ¿por qué? porque ahora ya no están en la escuela y nosotros venimos a hacer lo que, el acceso directo a la educación que ellos están teniendo es lo que viene a ser escuela-casa. La casa se convirtió en escuela en este momento. De hecho, que la casa es la primera escuela luego, pero ya viene a ser la segunda y la última también, porque mientras que ellos no vuelvan a las clases presenciales, entonces nosotros tenemos que ingeniarnos. Finalmente, profesora, también esta situación de confinamiento, de estrés por las tareas, esto también, en cierta manera, genera una depresión en los chicos. ¿Cómo identificar cuando un niño está necesitando la asistencia de un profesional? Asimismo, esta depresión viene a causar muchos factores que se encuentran dentro de la casa. Entonces, el niño siente una ansiedad, esa ansiedad le produce miedo y ese miedo hace que él no tenga sueño, ese miedo hace que él no tenga mucho apetito, ese miedo hace que él no se encuentre con ganas de jugar, que se encuentre negativo en todo momento. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en ese momento es como siempre estoy diciendo, generar una rutina, cambiar totalmente la parte de la alimentación, ver que sea una sana alimentación para que también esto genere energía en ellos y para que ellos puedan empezar a sentirse motivados para poder dejar atrás lo que viene a ser la ansiedad y disfrutar de lo que ellos son, son niños. Bien, excelente. Profesora, muchas gracias por tu tiempo, tu conocimiento y esta charla también que ojalá pueda servir a los padres que están en las casas y que bueno, hoy decían, bueno, probablemente septiembre, octubre en las clases, pero no hay nada concreto al respecto, lo cierto concreto es que bueno, hasta fin de año por lo menos vamos a tener a los niños ahí en la casa. Gracias, profesora Gabriela Araujo por este contacto muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, encantadas de estar en el programa, entonces un beso para todos y espero haya sido útil. Hasta luego. De hecho que sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Está con nosotros en comunicación la doctora Silvia Jiménez del Hospital de Roca Alonso, doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, nosotros, ¿cómo están ustedes en Roca Alonso? ante estos últimos datos confirmados por Salud Pública con relación al caso confirmado en un asentamiento, en los nexos, la gente allí, ¿cómo está doctora? Coméntenos. Bien, bien, realmente tenemos un caso confirmado en un asentamiento como ya es de público conocimiento, ¿verdad? Estamos haciendo el seguimiento de los contactos directos, primeramente, ¿verdad? Que son los familiares, perdón, y bueno, en la comunidad también porque tenemos personas que estaban acudiendo al negocio que tienen ellos en este lugar, ¿verdad? Entonces, también estamos dando seguimiento a ellos para realizarles el hisopado y ver a los que presentan síntomas respiratorios. Doctora, de momento, ¿de cuántas personas estamos hablando de que están bajo observación? y aproximadamente 30 personas, cada una en diferentes grados de exposición, pero bueno, son las personas que estamos monitoreando ahora. Además, tenemos personas que por el solo hecho de vivir en este asentamiento, en todos los lugares de trabajo, también les enviaron en cuarentena, les pidieron que se hagan su hisopado, entonces a todas esas personas también les estamos dando seguimiento. Ya. ¿Esto de monitoreo significa que simplemente están a resultas de algún tipo de síntoma o ya están de cierta manera en cuarentena estas 30 personas a las que usted se refiere, doctora? No, en cuarentena están los que son contactos directos del paciente. ¿Cuánta gente? Las demás personas, tenemos 10 personas. ¿10? 10, sí. ¿Incluido el caso confirmado? Claro, el caso confirmado y la familia directa a los que les estamos tomando ya el hisopado en el día de hoy. ¿Verdad? Y 30 bajos sospechas armando este árbol epidemiológico. Exactamente, sí. Las personas que refieren que fueron a la despensa, algunos que no tenían tapabocas, entonces a esas personas que tienen mayor exposición les estamos tomando ya directamente el hisopado el día de hoy. Y los que ya tienen una exposición más lejana, que es un contacto del contacto, estamos haciéndole un seguimiento más por la sintomatología. Igualmente, les levantamos la ficha epidemiológica y les vamos a seguir. Sí. Estamos hablando de un paciente joven, doctor. Doctora, perdón. Sí, 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 menos de 50 años tiene el paciente, es un paciente joven. Sí. ¿Y únicamente se desenvolvía dentro de este negocio comercial? ¿No tenía otro contacto? Digamos, no salía... Según la referencia que refiero, él solamente se desenvolvía en su negocio en la casa y se iba a otro lugar, a otro centro, a un mercado, ¿verdad? Para adquirir sus insumos. Ya. ¿Y cómo está el paciente? El paciente está estable, él no requiere internación, está con síntomas respiratorios, ¿verdad? que justamente ese fue el motivo de su consulta y de que él se hiciera el hisopado, no asistió al hospital. O sea, no es un paciente que se detectó en el hospital, sino que él se reportó al 154 y se hizo el hisopado en otro lugar. Pero, al recibir ese resultado, vigilancia nos notifica a nosotros para darle seguimiento. ¿Es un caso de nexo con algún compatriota venido desde exterior? Hasta ahora no tenemos un nexo conocido del paciente. ¿Es sin nexo? ¿Es sin nexo, entonces? Es sin nexo. ¿Hasta tanto él recuerda algún tipo de contacto? Porque muchas veces también no se olvida qué pasó hace dos, tres semanas o una semana. Claro, por eso estamos haciendo ese seguimiento, tanto de él como de la familia, del entorno familiar que pudieron haber tenido algún contacto, entonces estamos dando ese seguimiento. Ahora bien, doctora, ¿cómo está colaborando esta comunidad? ¿Cómo ellos se encuentran en estos momentos recibiendo asistencia me imagino de todos los profesionales también y también mucha información, eso es lo importante? Claro, esta mañana incluso hicimos una pequeña reunión con la gente del asentamiento para poder informarles también a ellos la forma en que se trabaja, cuál es la metodología, recordarles la importancia de las medidas de seguridad, del uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, no compartir mate, tereré, que esas cosas son las que nos vamos encontrando después que fueron las causantes de la diseminación de enfermedades, no en este caso acá, pero en otros lugares vemos que generalmente son esos los motivos de diseminación de la enfermedad. Esta situación no significa generar tampoco ningún tipo de alarma, principalmente para la gente que vive en esos asentamientos, porque al hablar de asentamientos estamos hablando en cierta manera también de hacinamiento. En realidad las medidas tienen que ser en general siempre, en este asentamiento en particular nosotros vemos que no es un lugar de gran hacinamiento, las casas son ya en su mayoría de material, o sea, se ve que están un poquitito más avanzados, digamos, porque uno al hablar de asentamiento ya viene justamente a la mente lo que vos estás diciendo, el asentamiento, la precariedad, que no es el caso en este lugar, ¿verdad? Sí. Pero, por supuesto, se comparte todavía a los niños con los vecinos, entonces, esas cosas son también las que les recalcamos hoy, ¿verdad? Porque encontramos casos de que ellos se iban al súper, al almacén con sus hijos. Ah, ya. ¿verdad? Entonces, esas cosas también les recalcamos bastante, ¿verdad? Porque, bueno, que los niños justamente en su inocencia ellos pueden ser portadores y transmitidos, ¿verdad? Sí, totalmente. Doctora, en cuanto al tiempo, digamos, de demora de los resultados de estas muestras, ¿en cuánto tiempo más se podría dar a conocer? Realmente, en 72 horas aproximadamente no nos reportan los resultados. Ya para el fin de semana vamos a ver si esas 10 personas que están ahí bajo sospechas contrajeron o no la enfermedad. Y aproximadamente, sí. Bueno. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, y saludos, sí. Gracias. Saludos, doctora. Silvia Jiménez, Hospital de Roca Alonso, sobre esta situación. Sí. Una persona confirmada, 10 que están ahí bajo sospechas. Contactos directos, sí. Contactos directos, significa la familia, el primer anillo, y otras 30 personas que forman parte de ese árbol epidemiológico que en cierta manera el familiar tuvo contacto, que estuvo allí. Y aparte que estamos hablando de que tenía una despensa y el contacto con muchas personas es lo que preocupa. con el tema del billete. Sí, claro. Viste, el billete, uno que pasa, ve, no tiene tapabocas, el billete también es un transportador del virus. Claro. Vos infectada, tocada, yo recibo, si no, desinfecto mi mano al llegar a casa y toco mi rostro para una zona mucosa. Ya directamente te contagias, ¿verdad? Exactamente. Una situación que preocupa también porque hay muchos niños en la zona. Totalmente. Y bueno, y esta práctica de seguir compartiendo tereré y compartir con el vecino, no. No. Bueno, vamos a hablar tema de la fase 3 porque está ahí la cuestión esta del sector gastronómico. Sí. De hecho, los shoppings con estrictas medidas de seguridad comenzaron a trabajar también. ¿Qué se va a anunciar hoy? Vamos a saber las 19 pero básicamente ya el doctor Portillo nos comentaba. Pero está muy pendiente también la gente de este grupo de empresarios de... De patios de comida. Patios de comida ubicados en los shoppings. Sí, sí. Bueno, ¿qué dijo un representante respecto? Vamos a escuchar lo que manifestaba el señor en este caso representante de este sector Jorge Mendelso. Lo que consideramos inadecuado es la discriminación o que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si la legislación hace referencia a que la gastronomía puede operar un patio de comida no es otra cosa que gastronomía. Sí. Entonces realmente no entendemos por qué salud pública va a decir este local sí puede operar, este local no puede operar. ¿Cuál es el...? Eso consideramos un acto discriminatorio e ilegal. Lo más lamentable es que nosotros ni conocemos el argumento porque a través de un mensaje después de mucha insistencia de nuestra parte nos hicieron informar que los patios de comida no van a estar habilitados en esta fase. ante nuestra consulta de si eso era porque gastronomía tampoco se va a habilitar nos dijeron que sí, que gastronomía se va a habilitar pero gastronomía como tiene una... pero el patio de comida como puede tener una aglomeración de gente no lo vamos a habilitar. Entonces yo me pregunto si existe un protocolo sanitario para el rubro gastronómico si nosotros lo analizamos si nosotros tenemos condición de cumplirlo a cabalidad y ellos de auditarnos por qué motivo cuáles son los argumentos para poder entender por qué yo no puedo operar y el que está en la esquina sí puede operar. Usted al comprar su comida le van a tomar sus datos para poder lograr la trazabilidad del cliente por si es necesario después saber qué personas estuvieron en tal patio de comidas tal día y a tal hora eso va a quedar registrado. Usted va a recibir la comida se va a sentar se va a mantener el protocolo del distanciamiento social y la no aglomeración fíjense que con el tamaño tan grande de las estructuras de los patios de comida es mucho más practicable y mucho más viable manejar el distanciamiento social que en un pequeño restaurante nosotros no pedimos ningún favor simplemente queremos que nos dejen cumplir las normas y que nos dejen operar nada más tenemos esta noticia que tiene que ver con un menor a ver qué dice la información vamos a hablar de este caso realmente terrible de maltrato a un menor en pleno microcentro capitalino observamos estas imágenes realmente terribles de este maltrato la fiscalía ya indaga sobre esta agresión vemos que el chiquito está ahí pidiendo comida uno de los transeúntes le acerca justamente y luego se acerca a un hombre le da un manotazo y este cae al suelo se da una especie de enfrentamiento también ahí entre las personas que estaban que le dieron comida a este chiquito y luego él va corriendo la fiscalía la gente fiscal de turno la sede 1 Oscar Delfino y la gente fiscal de la niñez de turno Fátima Escobar indagan sobre este hecho de maltrato sufrido por un niño en horas de la noche esto ocurría el 9 de junio fue captado a través de un video de un automovilista la delegada de la unidad de niñez y adolescencia en lo tutelar Monalisa Muñoz presentó la denuncia penal y en estas imágenes justamente se observa este terrible maltrato que sufren nuestros niños en situación de calle totalmente que triste ojalá la fiscalía pueda dar con este sujeto responsable de esta cobarde agresión porque no se pone con uno de su tamaño y de su edad que hijo de su madre bueno 14 con 43 tenemos lo de Taiga después de la pausa si después de la pausa yo ya me estoy preparando mentalmente para manejar mi próxima motocicleta si hay que prepararse hay que como decíamos no desaprovechar las oportunidades cuanto a aprender después de la pausa te cuento la noticia en vivo y en directo con nuestra compañera Leila Jiménez contigo Leila buenas tardes ¿qué tal Angie? muy buenas tardes un saludo también para Carlos y los televidentes y bueno queremos hablar acerca de esta cuestión la denuncia que ya a la que ya le venimos dando seguimiento denuncia presentada por los diputados Rocío Vallejos hablamos de Katia González y otros legisladores también y que tiene que ver con la compra de insumos médicos en esta lucha contra el COVID-19 recordarán ustedes que ellos estaban reclamando adentrarse a la carpeta fiscal hace unos días bueno finalmente hoy lo pudieron hacer fueron recibidos por la fiscal adjunta Soledad Machuca con quienes revisaron un poco los expedientes y quien les estuvo comentando también a ellos acerca del avance recordemos que están dando seguimiento a cinco denuncias presentadas en este caso por el caso de la compra de mascarillas en la DINAC también la compra de mascarillas y agua tónica en Petropar también lo que tiene que ver con la compra de insumos médicos provenientes de India aparentemente con documentación falsa por parte de Imedic y también dando seguimiento a esta denuncia presentada por el propio ministro de salud Julio Mazzoleni con respecto a la compra de insumos de estas empresas licitadas conversamos con la diputada Rocío Vallejo y nos decía que están bastante conformes con el avance en cuanto a la investigación del ministerio público la escuchamos si tuvimos una reunión extensa con la fiscal adjunta Soledad Machuca quien se mostró muy abierta a darnos la información de hecho que es importante mencionar que de cinco denuncias que hicimos tres ya fueron están en la etapa de imputación la referida a mascarillas de la DINAC que fue la primera la de Petropark que también ya fue imputada y finalmente la imputación que se dio ayer de los medicamentos que trajo la empresa insumos médicos por otro lado las que quedan pendientes de las denuncias que nosotros hicimos es la segunda denuncia de DINAC que es mantenimiento de servicios aeronáuticos y la denuncia grande de salud en cuanto a los insumos que fueron rechazados y que también tiene denuncia del ministro Masoleni entonces nos explicó la fiscal dentro de la prudencia de las operaciones investigativas que están en un estado de recabar información de que de repente se abre una arista nueva y que requiere otra información nosotros comprendemos perfectamente son investigaciones complejas y bueno vamos a estar expectantes a los resultados del ministerio público pero ella se mostró abierta a mantenernos informados sobre el avance de las investigaciones ¿están conformes con este avance doctora? y de cinco denuncias tres imputadas en un plazo más o menos de un mes es importante ¿verdad? pero sería bueno que todas las causas lleguen en su momento al estado de imputación y sobre todo en su momento al estado de condena para recordar nada más doctora ¿cuáles son los hechos que están denunciando? bueno en el caso de DINAC fue la adquisición de mascarillas que estaban vencidas que luego pudo corroborar las fiscalías que estaban vencidas en el caso de Petroparte tenemos también mascarillas creo que vencidas también en el tema agua tónica y el caso de insumos médicos es la gran cantidad de medicación que vino de las indias con documentos falsos que supuestamente acreditaban que fueron medicamentos controlados bueno bueno esto tiene que ver con la presentación de los diputados que están detrás de esta investigación se fueron para interiorizarse cuál es el avance del trabajo que está haciendo la fiscalía al respecto bueno bueno ahí está si hay una información en desarrollo atención con estos y padres del colegio Chiang Kai-shek que se manifiestan por el cierre de esta institución educativa luego de 35 años y esto debido a la pandemia del coronavirus ya no pueden sostener más de esta forma están protestando frente a la embajada de China-Taiwán exactamente esto ocurre sobre la avenida Mariscal López reiteramos ya vamos a ampliar con tarde de noticias sobre esta protesta y también escuchar a los padres qué es lo que piden qué es lo que reclaman sobre esta situación que se dio aviadores perdón aviadores del Chaco donde está la embajada de China-Taiwán qué es lo que piden qué es lo que reclaman y qué solución académica se le va a dar también a sus hijos exactamente a los alumnos que bueno dónde van a ir después de esta situación bueno con esto ya nos despedimos si Dios permite será hasta mañana buen resto de jornada cuídense chau 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 chau